De brazos cruzados estaban este jueves los obreros que forman parte de los trabajos de soterramiento del proyecto Prisas en el que se ejecuta en Porto Viejo. Ellos indican que no seguirán con la obra ya que, aseguran, la empresa contratista les adeuda más de dos quincenas. Nos prometieron que nos van a cancelar el día miércoles las quincenas, este miércoles que viene, las dos quincenas, y que ahí van a haber los recortes pero siempre y cuando con nuestros papeles de liquidaciones ya que algunas personas tienen 8 o 9 meses y todavía no les sale la liquidación. Prácticamente somos 100 personas, estamos hablando de 60 a 600 por cada uno. Uno de los obreros, quien prefirió ocultar su identidad por temor a represalias, indicó que ya están cansados de que se repita la misma situación, por lo que dijo que él y sus demás compañeros solo están esperando el pago de sus haberes para dejar la obra. Esto ya es consecuente, ya esto ya viene desde hace 8 meses atrás. La posición de nosotros ya es nuestro mes y nuestras liquidaciones para irnos, porque este trabajo ya no tiene futuro y qué hace que arreglemos hoy día una quincena si la otra quincena va a ser lo mismo. Luchino Iturralde, subdirector municipal de infraestructura pública, manifestó que ellos como institución administradora de la ciudad solicitarán al gobernador de Manaví la activación del comité que se creó con el fin de seguir de cerca los avances de la obra. Para tomar medidas, o sea, que nos dé esa capacidad de respuesta, porque tenemos un invierno que se nos viene, tenemos la Navidad, entonces realmente el impacto es negativo para Puerto Vía. Apelamos a la sensibilidad, a que se asinceren los números, que yo te digo también que hay un avance económico bastante considerable, o sea, pensar en la posibilidad de hacer una terminación unilateral de contrato es complicado. Un miembro del colectivo Unidos por Puerto Viejo también mostró su preocupación ante el posible abandono de obra por parte de los trabajadores. Estamos preocupados ante la situación, ante la paralización nuevamente de los obreros. El único que sale perdiendo es la ciudad, nadie más, entonces nosotros es lo que venimos a estarle dando seguimiento a que ellos continúen trabajando, pero por favor, que se les cancelen sus haberes. Este miércoles uno de los miembros del consorcio indicó que se había conversado con los trabajadores y que había un acuerdo de pago. Al personal de obrero se les está debiendo una quincena, lo cual se les indicó que ya se va a cancelar en esta próxima semana. El día de ayer se cumplía otra quincena, tenemos nuevamente unos días para cumplir esa otra quincena y esperamos cumplir, se les ha indicado a ellos esta próxima semana. Sin embargo, este jueves a través de un comunicado, la Corporación Nacional de Electricidad, Senel, informó que las labores habían sido suspendidas por inconvenientes que estaban siendo solventados por la empresa contratista.